Está esa posibilidad que funcionen como cooperativas, ellos nos plantearon esa posibilidad, esa idea que tienen y yo pienso que estas reuniones son muy productivas porque nosotros realmente estamos juntándonos con los actores de la situación, de esta actividad, con los choferes, nos juntamos con remiseros, con taxistas, con gente de Uber, ahora nos vamos a la próxima reunión, es el jueves a las 10 y media de la mañana con Derecho Ciudadano de la Municipalidad, pero queremos hablar con todos. Yo lo presenté para que trabajemos todos juntos en ese proyecto, tanto concejales, el municipio, como los usuarios, los choferes, porque eso es lo que queremos, el diálogo, el diálogo y que de esto salgan todos beneficiados. Hoy le consultábamos al intendente si no les serviría que ellos enviaran un mensaje para adelantar los tiempos, para acelerar los plazos, ¿ustedes creen que eso sería mejor? Y bueno, en el momento que el intendente mande el mensaje, yo también voy a pedir que se trate en conjunto con el proyecto de ordenanza que yo presenté. Hay ciertas irregularidades que hay que corregir, vos tenés, los choferes mismos nos comentaban que vienen, los choferes de Uber, que vienen gente de Entre Ríos, de Paraná, de Laguna Paiva y de otros lados a trabajar en la ciudad de Santa Fe, como Uber o como otra plataforma. Y bueno, y por eso ellos también necesitan que se regule. Este tema de la utilización de las motos para hacer el mismo servicio mediante las aplicaciones, ¿a usted estaría contemplada en este proyecto de ordenanza que ustedes manejan? ¿Eso ya sería otra cuestión a analizar? Eso es otra cuestión porque además es bastante compleja. Las motos, el tema de las motos está regulado pero para servicio de cadetería, para transportar cosas, no para transportar personas. Así que bueno, eso es un tema un poco más escabroso, más complicado, pero habría que analizarlo también.